Para la gente de asombrero, para la gente de a caballo suena y dice, oiga Los vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Tus cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El lomo de buen caballo Y las ancas de una dama Y que bonito suena la banda Carnaval, mi amigo De Mazatlán, Sinaloa, compa Tus vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Tus cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El lomo de buen caballo Y las ancas de una dama A lomo de buen caballo Puso a ver a mi ranchera Y aunque me siento brindario Me pierdo en las caderas A un poco nunca le fallo Y a una dama Y a una dama lo que quiera Y las ancas de una dama Y a 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 una dama